Muy buenos días a todos pequeños de la Escuela Branca Castellanos. Buenos días a todos. La verdad me da muchísimo gusto venirles a saludar, venirles a traer una noticia muy importante. Primero que nada, desearles un bonito año para este 2015, que todas sus ilusiones y sus metas se cumplan. Traerles también el mensaje a los maestros de seguir trabajando, de seguir colaborando para que lo que la Presidencia les pueda ayudar con mucho gusto estamos a sus órdenes. Asimismo, les quiero comentar que gracias a la acertada labor y solicitud que ha hecho el Comité de Padres de Familia para con un servidor y los regidores, nos hicieron favor de llevar la solicitud y decirnos que los Reyes Magos querían visitar la Escuela Branca Castellanos. Y por supuesto no podía pasar desapercibida esta invitación. Hemos venido porque los Reyes Magos nos dejaron ahí unas pelotas y se las venimos a dejar a ustedes. Nos dejaron una cartita en la que decía los niños... Los niños de la Escuela Branca Castellanos han colaborado mucho con los maestros, por ello son acreedores a unos regalos. Así que muchas felicidades a todos, pásensela muy bien y ahorita a todos les vamos a repartir una pelotita para que la lleven a casa. Felicidades pequeños a todos, pásenla muy bonito. Gracias.